Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se dan Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia El engaño y la complicidad De los genocidas que están sueltos El indulto y el punto final A las bestias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para herir A los pueblos dormidos que no la dejan vivir Libre como el viento Todo está guardado en la memoria Dijolando en la memoria La vida y de la historia También siempre van a hacer Un pacto con el único anak Arriesgamos